5, 6, 7, 8, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Molt precautions! �ne 307, 8, 9, 10, 10 ! 1,月, 7, 10 ! 3, 2, 3, 3, 2, 1 ! ¡Suscríbete al canal! 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 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 9, 9, 10 En el marzo de la vida, ¿por qué? ¡En el marzo de la vida! ¡Suscríbete a la vida! ¡Nos vemos! 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 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 5, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. ¡Gracias! Chicos, así repito una presentación especial de nuestras amigas de Dashly. ¡Así repito! ¡Así son una canción! ¡Ten una canción! ¡Ten una canción! ¡Ten una canción! ¡Pasa el paso! ¡Pasa el paso! ¡Ya va su perrito a comer! ¡Miren que estuvo al morir quiero hacer! ¡Ya! ¡En donde más ya los oye! ¡En donde más se rompió mi nieta! ¡Ya chicos, entonces! ¡No se preocupen! ¡Es una canción especial! ¡Hagámosle barrica! ¡Hagámosle barrica a las chicas de Dance Elf! ¡Ya por favor Dance Elf! ¡Cinco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Disculpa! ¡Por explotarme! ¡De dedito! ¡De dedito! ¡De dedito! ¡Perdón! ¡Ahora sí estoy castigada! ¡Ahora sí estoy castigada! ¡Gracias! 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 ¡Y qué idea! ¡Ah, ya falta para allá! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Es la última media hora de random! ¡Aprovechen la última! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Si no se baila, se canta! ¡Ya se mueven ahí, pero se mueven... ¡Ya se queden quietos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Quida sus casitas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, vamos a ponerla todos saltando sus celulares ahí, empiezan a la fiesta por ahí, miren nuestras cosas. Esta que se ha salido hace poquito, así que vamos a ponerla todos saltando, bailando, atacó en el 3, 2, 1, va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora esARде is työru ¡Date ¡Ocur4 me encanta! ¡¡Denente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! No, solamente dos pedidos más. 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 ¡Gracias! 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 Por favor, por favor, por favor, por favor. Chicas, antes de que se me hagan una fotito, ya, a todos y todas les tengo muchas gracias, ya, comence, comence, perdón, estoy para acá, ya, todos, pues todos, todas, todos y todas, por favor, siempre hacen una fotito, a la cuenta de 3, 2, 1, va. Con flash, por favor, señor, con flash, con flash. Andá luego, acá. Queremos agradecer también a la municipalidad por haber ayudado a los chicos. Si quieren que haga más actividades, pueden acercarse a la Gerencia de Cultura y Deporte y pedir más eventos. Ya, chicos, 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 antes de que se vayan, estamos vendiendo algunos snack coreanos, de vida coreana, estamos vendiendo allá el costadito del árbol, y eso es todo. El video me va a encontrar en la cárcel de YouTube a ver, a sus casitas, con carne, con carne, con carne, con carne. Vende el ramen. No, vende el ramen. No, vende el ramen. No, vende el ramen. Sí, porque ya va a ver el mosca. No, vende el ramen. No, vende el ramen. 6,50, está. Para ti, dime. Todo es coreano. Aquí está. Pero debe probar caballera. ¿Estás segura? Todo, todo es coreano. Le chico.